¿Qué es la acción de la municipalidad durante la Expo? Es importante que se muestre una imagen distinta este año de todo lo que es el ingreso a la Expo. Y bueno, además el día 16, nosotros abrimos el día 15, el día 16, se haría la inauguración del stand de la municipalidad y se haría un espectáculo también, ¿no es cierto? Ese día sería el día de la municipalidad de Tucumán. Las autoridades de la sociedad rural fijaron una fecha para cada institución, municipio. En el caso, por ejemplo, de San Miguel de Tucumán, nosotros vamos a tener el 16 de septiembre, va a ser una fecha de la municipalidad de San Miguel de Tucumán. Para ello nosotros vamos a organizar este evento, vamos a organizar actividades dentro de lo que es la Expo. Vamos a tenerla a nuestros cargos, así que bueno, nos estamos preparando y viendo qué es lo que vamos a hacer. Nosotros vamos a mejorar el entorno, el contexto, lo que significa la Expo. Vamos a también acomodar un poco el tema de los vendedores ambulantes sobre la zona. Vamos a realizar el ordenamiento de ello y vamos a colaborar en todo lo que necesite la sociedad rural en esta exposición. Gracias. 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 Gracias.